¿Qué es la agrupación de John Dualde? ¿Qué es la agrupación de John Dualde? ¿Qué es la agrupación de John Dualde? O sea que estamos anteponiendo cosas que pienso, yo no estoy de acuerdo con eso. La campaña de interés falta mucho, es otro tema, es otro tema de tratar y el tema importante que hay que hacer y que yo lo tengo claro y lo tienen claro los que estamos en el Parlamento, que lo que tenemos que hacer es lograr que gane la coalición. Dentro de los candidatos que tenemos, que sea posible que sea uno los del Partido Nacional, si bien van a haber candidatos en otros partidos, pero pienso que va a ser uno del Partido Nacional el que triunfe en la coalición y bueno, y que logramos tener un integrante del Partido Nacional más en la presidencia del gobierno. Te voy a cambiar la pregunta. Hoy, ¿con qué referente estás o con qué sector? ¿Puede ser la 71, la 903? Sí, la 903 es mi lista. Esa sigue estando porque es mi lista y va a participar. Y la 71, porque soy un integrante del directorio del herrerismo, y la 71 de Tacuarembó es una lista de la 71 nacional, o sea que no es mía. Yo cada vez que hago la campaña tengo que pedirla prestado y la voy a pedir y voy a hacer la campaña por la diputación con la 71. Y la 903 tendremos que ir, cuando hagamos la interna, los referentes departamentales que lo tenemos que tener, seguramente va a ir la 903 como a lo departamental. Bien, así que estás confirmando que serás candidato a diputado y que vas a marcar votos con el herrerismo, con la lista 71. Por supuesto, sí. Vamos a marcar así. Por supuesto que haremos alianzas con otros grupos que siempre las hacemos. Y el triunfador de ese equipo habitualmente es el candidato a diputado. Y bueno, y bienvenido sea. Y se vienen momentos buenos para Tacuarembó. Y yo pienso que Tacuarembó, que ha tenido un gran empuje porque empezamos a visitar los departamentos del interior, y Tacuarembó es un referente de la gente que no es de Tacuarembó y viene acá y lo nota con una grata sorpresa. Tenemos que seguir trabajando por un Tacuarembó cada vez mejor, pero fundamentalmente por un país cada vez mejor, que los logros de la coalición se afiancen y necesitamos tener 5 años más de coalición para hacer las cosas que no se pudieron hacer en este periodo pasado, por el tiempo, la pandemia, lo que fuere, aunque no dieron para hacerla. Necesitamos un periodo más y estamos peleando por eso, un periodo más de la coalición en el gobierno. Doctor, para finalizar, ahora en este año electoral, ¿qué va a definir el tema de las elecciones? ¿La parte económica, el bolsillo, la seguridad? ¿Cómo se desempeñó el gobierno en esa balanza general? La parte económica y el bolsillo define siempre. En todo el mundo define la parte económica, salvo en los países que están en guerra que necesitan la paz. Pero felizmente no estamos en guerra, necesitamos la parte económica. Si bien es muy mejorado, porque es evidente que es muy mejorado, tenemos que mejorar más. El salario mínimo nacional, que hoy estamos por 20, tiene que seguir subiendo y los que lleguen tienen que seguir subiendo. Que no debemos perder algo que recién cuando uno está en Montevideo, se da cuenta de lo que es que son los grados inversores. Los grados inversores, por eso que hay que cuidar la economía, por eso el Ministerio de Economía, la OPP, ha hecho un esfuerzo muy grande por mantener el grado inversor. ¿Y qué es el grado inversor? Que a veces no nos damos cuenta. El grado inversor, las que califican, te califican al país todos los días. Todos los días te califican. Si por algún detalle bajás en el grado inversor, siempre vas a recubrir a préstamos para trabajar y para mejorar el país. Si el grado inversor baja, el costo del dinero es mucho más alto. Y ya vienen descontados los intereses. Si te van a prestar mil y el grado inversor baja, vas a recibir 500. Es muy simple el razonamiento. Entonces hay que cuidar eso, por eso la OPP y el Ministerio de Economía han cuidado el grado inversor y algunas cosas no se han podido hacer para mejorar eso y tener un buen grado inversor, cosa que se permita hacer cosas. Ustedes saben que se han hecho muchas inversiones. La infraestructura carretera, de puentes y todo eso es un costo enorme. Da mucha mano de obra. De Tacuarembó hay gente que está trabajando en muchas empresas privadas. Pero se necesita mantener eso y necesitamos 5 años más para seguir trabajando. Doctor, ahora sí la última, una consulta que me quedó para atrás, hablando del panorama local. ¿Continúan trabajando en conjunto con Sergio Chiesa, tomando en cuenta lo que es las labores en la Junta, lo que es la coordinación o ya están totalmente separados en lo que es ese trabajo, tomando en cuenta que ya tomaron caminos diferentes? Bueno, yo con Sergio Chiesa, trabajé para Sergio Chiesa durante muchísimos años. Sergio hoy no está en Tacuarembó, no vive en Tacuarembó, está fuera del departamento, hace años que está radicado en Montevideo y Punta del Este. Participa, sí, de comunicación, tiene un grupo que lo apoya. Yo no tengo problema ni enemigo. Lo único que quiero es que para nuestro pueblo, para la campaña de las elecciones nacionales, tenemos que pelear en un objetivo común. El que nos tiene ese objetivo común está en otro objetivo, en su objetivo personal, que, bueno, bienvenido sea para él, pero yo voy a seguir trabajando para el triunfo de la coalición en las próximas elecciones.